El día de hoy te voy a enseñar 30 trucos que nadie conoce de StumbleGuys Dale like a este video porque si este video llega a 10.000 likes en menos de 24 horas Yo le voy a comprar toda la tienda a uno de ustedes, así que denle like, denle like Número 1, y es que en el mapa de Botbash, esta cosa que lanza pintura Si nos llega a lanzar un chorro de pintura, lo que tenemos que hacer es poner un emote rápido Y podemos ver como es que evitamos que nos saque volando Pero que buen truco es este amigo, es cualquier emote Número 2, y es que aquí en el mapa de las bombitas lo que podemos hacer si nos encontramos una bombita La cual no queremos es simplemente subirnos en ella y poner el emote de patada y va a salir volando Al igual que podemos aprovechar para poderse la mandar a un enemigo y que también lo saque volando o que explote con él Solamente te subes y pones el emote Número 3, y es que aquí en el mapa de Botbash por alguna razón nos pegamos con algún obstáculo Por ejemplo estos picos, si es que nos pegan estos picos mientras nosotros estemos en el aire Ponemos un emote y al poner este emote haremos el emote y se va a calmar O sea no va a salir volando, se va a quedar como que ahí parado Y así podremos evitar llegar a los láser Número 4, y este truco es en el mapa del espacio Y es que llegar aquí a la parte final nosotros podemos tomar este atajo Que es por la parte de abajo, esto es el transportador Y así podremos llegar más rápido a estas montañas Y mucho mejor si la meta está aquí Número 5, y es que en este mapa rosado lo que podemos hacer es como que aventamos una banana aquí en esas plataformas Y una vez que nos peguemos con esta banana vamos a salir volando a una de estas plataformas Y así podremos subir más fácil y es que se lo puede hacer con cualquiera de las tres plataformas Número 6, y es que aquí en el mapa de Rush Urge podemos saltar de trampolín, trampolín y siempre vamos a ganar Y para ser más exactos al momento de caer en un trampolín ponemos un emote Para que si nos caigamos y podamos andar brincando y brincando y brincando y ganar Número 7, y es que aquí en el mapa de Stumblecop a llegar a estos bloques de color rojo Pues no hay que pasarlos por encima sino que hay que aventarnos hacia un lado Y vamos a caer en la parte de abajo del barco Y así podremos irnos directo y podremos saltar en ese trampolín y llegar más rápido a la otra parte Cosa número 8, y es que aquí en el mapa del templo casi llegando a la parte final donde están estos puños Lo que tenemos que hacer es como que aventar una banana justamente cuando el puño vaya a avanzar Y podemos ver como es que esta banana pues se queda abajo del piso Podemos ver que se buble como que invisible, se vuelve una trampa Y quien pase por encima no se va a dar cuenta y pues la va a pisar Número 9, y es que aquí en el mapa del bloques lo que puedes hacer es aventar una banana justo cuando vengan los bloques Y cuando vengan los bloques tu te pegas la banana y te haces para enfrente Y puedes ver como es que vas a atravesar los bloques justo cuando te caes con esta banana Pero que buen truco Número 10, y es que después de pasar este laberinto del mapa lunar llegamos a esta parte de la nave Esta bueno, pues lo que vamos a hacer es tirarnos a la parte izquierda Y podemos ver que al tirarnos aquí nos recoge una nave y otra vez nos recoge otra nave Salimos volando y podemos salir volando hasta la parte de arriba Lo cual nos haría ahorrarnos un tramo muy grande Y si, tenemos que saltar pues de nave en nave Número 11, aquí en el mapa de Honeydrop si nosotros activamos todas las plataformas azules Podemos ver como es que este mapa de Honeydrop se va a bugear completamente Podemos ver que todos los paneles si nosotros los pisamos se van a poner de color rojo Pero no se van a deshacer, no van a desaparecer Ahí se van a quedar para siempre de color rojo Y pues obviamente vamos a ganar esta partida Número 12, y es que en cualquier mapa el que tú quieras Si te llega a pegar cualquier obstáculo que sea pues un obstáculo Lo que tienes que hacer es poner un emote justo cuando te pega y no te va a pasar nada Podemos ver como te quedarás como que ahí bugeado dando de vueltas ahí en el mismo lugar Pero pues no vas a salir volando, no te vas a caer ni nada Número 13, y es que para cambiarte el nombre de Steamboat Guys nos piden 100 gemas Pero esto lo podremos hacer gratis Y vamos a la configuración del juego y borramos nuestros datos Obviamente primero tenemos que tener vinculada nuestra cuenta porque si no se va a borrar Pero una vez que borramos los datos volvemos a entrar al juego Vinculamos nuestra cuenta y podemos ver que ahora la podemos cambiar gratis Amigo, y ahora tenemos que gastar 100 gemas Número 14, y es que aquí en el mapa de la nieve tenemos que ir hasta este trampolino Tenemos que subir a como de lugar y una vez que nos subimos Tenemos que brincar sobre la parte rosada Y una vez que brinquemos sobre la parte rosada y nos saque volando hasta arriba Tenemos que aventarnos hacia la derecha Y una vez que nos avienta a la derecha vamos a aparecer en la parte de arriba del mapa Amigo, nos va a poder teletransportar Número 15, y es que también aquí en el mapa de Block Dash lo que podemos hacer Y es que al momento de que los picos pues nos pegan Poner un emote rápido Esto hará que nosotros salgamos volando pero hacia la parte de arriba No que salgamos volando a cualquier lado Lo cual pues nos va a salvar de caernos Número 16, y es que aquí en el mapa lunar justamente antes de comenzar con este laberinto Lo que podemos hacer y es que nos podemos aventar por el lado izquierdo Nos aventamos como que pegamos contra la pared y ponemos un emote exactamente ahí cuando nos peguemos Y podemos ver como es que vamos a poder estar por ahí y pasarnos el laberinto pues por la parte de afuera Lo cual va a ser muy fácil y vamos a llegar rápido sin pasar el laberinto Número 17, y es que aquí en el mapa de Pine Splash por la parte de este rollo Lo que podemos hacer y es que podemos pasar por encima del rollo de pintura Pero al momento de pasar por encima ponerle el emote de patada Y así aunque nos pegue el rollo si ponemos este emote no nos va a pasar nada Aunque eso sí debe ser muy exacto Si nos va a llegar a pegar el rollo pero como les digo no va a pasar nada Número 18, y es que aquí en el mapa lunar justamente cuando termina el laberinto este Lo que tenemos que hacer es saltar a la nave de los aliens Pero tenemos que saltar exactamente para que esta nave nos haga brincar tan alto Que lleguemos al edificio este morado que está ahí Y a ver que no sirve de nada pero podemos ver todo el mapa desde ahí Nos puede servir como un escondite Número 19, y es que en el mapa de Bot Bash hoy en día todavía podemos inventar una banana Y quedarnos atrás de ella y esta banana pues nos va a proteger de los bichos estos Los bichos estos se van a pegar contra la banana y no nos van a poder hacer nada Es como que un escudo nos hace inmortales Podremos ganar con esto Solamente tenemos que brincar el chorro Pero todavía funciona esto Número 20, y es que aquí en el mapa de Stumble Cup Lo que podemos hacer al principio es irnos por este palito de madera Brincamos aquí en este pequeño palito, brincamos en el más grande Y así nos podemos ir a estos más grandes donde estén esas cosas Y poder evitar esas cosas azules Lo cual nos salvaría muchísimo tiempo Y es un buen truco para llegar muy rápido Pero eso sí, tenemos que ser exactos en los brincos Porque si fallamos amigo, no te va a salir esto Número 21, y es que aquí en el mapa del tobogán Si nosotros vamos aquí en el tobogán y brincamos Hacemos un mal salto y yo que se te sales pues del tobogán Lo que podemos hacer es salvar la partida Si nosotros pasamos por abajo del tobogán Pues lo podemos traspasar Y así podemos salvar como que la partida y regresar al tobogán Esto se puede hacer en cualquier parte del tobogán Así que si te sales pues brinca igual Y lo puedes atravesar y salvas la partida Número 22, y es que también en el mapa de Block Dash Esto lo tenemos que hacer con un amigo Y es que nosotros nos podemos juntar contra una pared Y usar al mismo tiempo el emote de patada y el de abrazo Y podemos ver como es que al usarlo Nosotros salimos volando hacia arriba Y podemos ver como es que brincamos estos dos bloques Bueno eso claramente si es que tienes amigos Número 23, y es que si nosotros queremos pasar este rollo verde Lo que tenemos que hacer es brincarlo Pero al momento de pegarnos contra él Poner un emote y podemos ver como es que no nos va a hacer nada Este rollo no nos hará nada Y podemos pasar como si nada Lo podemos pasar por arriba Tiene que ser exacto el momento cuando pones el emote Número 24, y es que aquí en el mapa de Honey Drop Lo que podemos hacer y es que si vemos como que dos plataformas unidas Si nosotros metemos una patada entre esas dos Podemos ver como es que la buggeamos Y nos podemos quedar ahí por un momento dentro de ellas Y así como que sobrevivir un poco más Número 25, y es que podemos atravesar los bloques de Block Dash Y es que saltamos exactamente en medio de esos cuatro O sea lo podemos hacer Solamente te falta práctica Y ve a ver este video de 30 cosas Las cuales no conocías de Stumball Guys Pero ve a verlo ya 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 Porque lo voy a borrar